Claro, grande, Santa Crónica. Por un gatito, Crónica. Ya llegó, son los más grandes que hay. Yo se me dije en todos los árboles. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Tenés fe, tenés fe. Es tuyo, vení, esperate. ¿Sabés por qué? Ponelo más para eso, si se lo vea. Sí, pero para que lo lea. Bueno, es una perrita Yorkie de dos años y nueve meses, castrada. Iba caminando por la calle Bartolomé Mitre entre Bullets y Mario Bravo y una moto que parecía como que era un mensajero arrancó al costado mío después que pasé y me la arrancó. No, me la arrancó de la mano. Como yo no se la quería alargar primero, me arrastró también a mí, me tiró a la calle. ¿Lo que te la agarró? Sí, sí, sí. Estaba entre la pared y me interceptó, se agachó, la alzó y como no se la soltaba, bajó el cordón. Ahí, bueno, yo trastavilla y quería correr como él. ¿Quiere decir algo? Me llamen a mí el chorro porque la vas a querer vender o algo. Pero, llamame a mí y rápido. Sí. Rápido, rápido. Desprendete rápido. Sí, sí. Dásela a alguien, dejá en algún lugar. A parte está castrada. Está en tratamiento. No, pero ¿sabés por qué te digo? Porque ahora, sobre todo los chicos, la reconocen, te ven, no la podés pasear porque te van a decir chorro y te van a denunciar. Si alguno la ve, que la tiene alguno, nos llaman a nosotros o denúncielo. Bueno, ¿eh? Entonces, perrita yorcha, dos años y nueve meses, castrada, pelaje azul, acerado y fuego. Está en tratamiento en Bartolomé, Mitre y Bulnes. ¿Tenés ahí alguno? Sí, acá tengo, pero seguí la izquierda. Bueno, ahora aquí está, ¿no? Sí. Hablando de yorcha, mirá. Bueno, este perrito se extravió en la zona de José C. Paz, cerca del Hospital Mercante, entre la calle 197 y Muñoz. Es un animalito que tiene 14 años, indudablemente lo estamos extrañando horrores. Hay una persona que está depresiva. ¿Y él? Y él supongo que sí, porque aparte es un animalito... Sí, no, seguro. Es un animalito que está bajo tratamiento, porque es alérgico a las proteínas. Y, bueno, teníamos que hacerle una intervención, así que yo, por favor, le pido encarecidamente a la gente que lo encontró, porque tengo antecedentes que tres personas me dijeron lo mismo, que lo levantaron, una señora con una nenita. Pensemos con buena fe. Sí. Repitamos la dirección. Pensemos con buena fe. Pero ahora... En la zona de José C. Paz, entre 197 y Muñoz, cerca del Hospital Mercante de José C. Paz. Ahí está. Y les pido, les pido, les reitero, que divulguen este programa. En otro programa sería poco digno. Sí. Por favor, pido, pero avisen que está este servicio, porque hay gente que todavía no lo sabe. Exactamente. En las veterinarias. Pero avisen en todos lados. Porque sigo pensando que el que encontró un perro, o el que lo perdió, y no ve este programa, es un... Un paparulo. Atención, el gato de la señora es hembra o macho. Macho está en tratamiento, ¿eh? Bueno, dale, vamos acá. Tuyo, dale. Espera. ¿Este también? ¿Ustedes? Es el mismo. Ah, no me había dado. Bajalo un poquito. Un galgo. Dale. Es una perra perdida, galgo negra, alta y flaquita. La presentaron el programa pasado, la trajo una chica. Se perdió el 16 del 10. ¿La trajeron acá? Sí. No, 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 trajo la foto. Ah. La chica que encontró a Gala, la encuentro, me trajo la foto. Sí, trajo la foto para pasar. Se perdió en Valentina del Sina, en la calle Quindimil, entre Valparaíso y Paso de Burgos. Es color negra, con pecho y patas blancas, la punta de la cola es blanca, y tiene una línea blanca que le atraviesa el hocico, que va por atrás de la cabeza. Imposible no reconocerla. Y casi se le junta con el cuello, la mitad blanca y la mitad negro. Sí, es un huipet. Sí. Como los valgos o el perro de los simpsons. La vieron por las colimitaciones de la parada de colectivo de línea 15, cerca del puente Alcina, dicen, pero no la pudo encontrar. Bueno. Y ella trajo también, Raúl, la foto de otra vecina, porque así se van haciendo las barras macoteras. Dale. Sí. Es una mestiza de 10 años, hembra, pequeña, marrón fuego, tirado a naranja. Nariz marrón, ojos marrones, con canas en el hocico. El perro tiene mucho pelo largo y lacio. Se perdió a 9 del 10 a las 22 en André Ríos, entre Chuelo, Chuelo y Paso de Burgos, en Castellino, Piñe. Bueno, yo quiero hacer un agradecimiento colectivo a la gente que ha venido a buscar sus perros viejitos, a todos en general, pero especialmente a los viejitos. Porque una de mis grandes frustraciones es que hace 20 años me llamaron por teléfono a Radio Continental, un japonés, un pueblo que admiro, civilización, un pueblo, ¿no? Y me dijo, un 15 de septiembre, hoy es el día del Japón, un día importante. Yo creía que era el día como el 1810 nuestro. No, era el día del respeto a los mayores. 15 de septiembre, llevan a los mayores, no a los viejos, ¿eh? ¿Por qué no tenemos un día así nosotros? Bueno, y yo lo conseguí y nadie le da bola. Fijate esto, llevan a los... y los honran a los viejos. Los viejos les trabasan sabiduría y ellos les enseñan los videojuegos, las cosas a los chicos, ¿no? Exactamente, un intercambio cultural. En ese día, respecto a los mayores, hay mayores de 30 años, de 25, de 90. Bueno, yo hice, lo presenté al Consejo Deliberante con 10.000 firmas. Mi querido que le mande un becillo a Norberto Laporta, el consejero lo presentó y Aníbal Ibarra lo promulgó. El 11 de octubre, ¿qué es? El 11 de octubre, el cumpleaños de Alicia Manuel de Justo, y de Tita Merero, que es casualidad, ¿no? El 11 de octubre. Hace como 10 años que lo promulgaron y no se difunde porque me dijeron, es que no es comercial porque los viejos no tienen plata. Claro. Que es lo país, ¿no? Así estamos. Así que esto, esto que hacen ellos, venir a buscar a sus viejitos, que hay gente que dice, bueno, ya lo tuviste 14 años. No, al contrario. Venir a buscar a sus viejitos y sembrar conciencia para ese principio porque es que Lucho le hace mucho. Totalmente, es así. Seguimos acá. Vamos, dale. Sí, hola. Él es el perrito de mi hermana, se perdió el 23 de septiembre en Chile y Paraguay, en Aedo. Va a cumplir 8 años. Le salían quistecitos sebáceos en el lomo, así que tiene como lastimado, estaba en tratamiento. Y bueno, no sabemos nada. Ahí está, Canis. Que suelen ser los que más cuesta devolver y dicen porque son tan lindos. ¿Quién ven tan lindos? No, por favor. ¿Qué se puede creer? Al que se lo devuelva, mi hermana le da otro perro igual o el que quiera, pero quiere su perro. Ahí está. ¿Sabés que nunca se ofreció recompensa acá? Nunca. Nunca. Y llevamos 10.800 reencuentros. Dios mío. Acá, Raúl, queremos mostrar las dos fotos porque acá estaba con el pelo corto que fue cuando se perdió y actualmente debe estar así con todo el pelo. Y queremos destacar el penacho blanco que tiene la barbita para que por favor lo puedan identificar bien si lo ve que alguien lo tiene, ¿sí? Ahí está. Ahí estaba con el pelito corto en esa foto y en la que sigue. ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se perdió? En Olivos, en la calle entre Estrada y Ricardo Gutiérrez, el 12 de octubre a la mañana. Yo estoy casi segura que alguien lo tiene porque es un animalito, un cachorrito muy cariñoso. Pado Nubel, Bono Nubel. Cuando no hay noticia, buena noticia. Yo le pido que si algún veterinario casi seguro que lo tiene que haber visto porque a lo mejor estaba lastimado porque un perro lo había atacado. Si algún veterinario, por favor, le ruego que le diga al dueño, al supuesto dueño, que por favor me lo devuelva. El perrito no estaba abandonado, el perrito se me escapó. Por favor, estamos desesperados. Esperanza, esperanza. Acá hay un encontrado. En Olivos. ¿Lo trajeron? Acá trajeron un encontrado, mirá. Ay, mirá vos. Bueno. Yo quería agregar que evidentemente la solidaridad que tenemos los argentinos, está en esto, un perrito que se pierde, tomemos desde una criatura de poquitos años, los habíamos visto llorar acá, a ellos, a las madres, hasta un anciano. Son lágrimas que se derraman por un perrito que se pierde, por un anciano que está acostumbrado a tener el calorcito del perrito. Y que a lo mejor es lo único que tiene. Es lo único que tiene. Es el único calor que tiene. Exactamente, que lo sigue como una sombra, como lo seguían nosotros, por donde va en la casa y se siente y se le echan los pies. ¿Y sabés qué? Que disfrutan, mirá qué cosa, para pensar, disfrutan la cercanía. Exacto. Ni siquiera tenés que alzarlo, porque estar cerca, vos estás diciendo, ahí está. Ahora, qué mejor gratificación podemos tener como ser humano que cambiar unas lágrimas de dolor por unas lágrimas de alegría de haber encontrado nuevamente a su familia. Después de estas palabras, Raúl, yo sigo con mi cruzada para encontrar el perro de la abuela Mercedes, a la cual le mando un beso gigante. Ella no vino hoy, porque ayer se cumplió un año, lamentablemente, de que su perro se perdió. Así que, bueno, acá estoy yo, Mercedes, para pasar la foto de tu bebé, como vos lo llamás. Es un Golden Retriever macho, perdido por el paseador en Garay y Lima, barrio de Constitución, el 30 de octubre del año pasado. Nació el primero de septiembre del 2007, este perro, y es color dorado. Tenía collar rojo con chapita identificatoria. Yo vuelvo a repetir siempre lo mismo, ¿no? Ojalá algún día suene la sirena y entra alguien con ese perro de Mercedes. Si lo tenés, si te lo regalaron, si lo compraste, si lo robaste, cualquier cosa que hayas hecho con el perro, por favor, llámanos, informamos. Si viste un perro parecido, todo es útil. Cualquier información que vos puedas manejar es útil para nosotros. Y si vos tenés el perro, tráelo hasta acá.